Hola chiquitos vallados de la bonita nación, la gente está en la voz, la gente está en la voz. No hay que verlo más, eso es no, no hay que verlo más. Y trae mi vida. No hay que verlo más, si no hay que verlo más, no hay que verlo más. No hay que verlo más, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!